¡Wow, qué lindo! Una vez más feliz de estar acá compartiendo con todo el mundo entero por una bonita causa. Dice... Te llenas la boca diciendo que te provoco Aunque sea poquita cosa Ya me estáis volviendo loco ¿Será que viniste al mundo Para hacerme pagar todas las que he hecho? Me prometéis el cielo, la luna y un mundo nuevo Que a veces ni te entiendo Hacéis el más grande esfuerzo Y aunque no sé si eres la adecuada aquí Apostaré por ti Y el beneficio de la duda me domina Cual veneno que destruye y contamina Cariño mío Vení a hacer las cosas por mi vida Y si quieres compartimos el refugio de mis días No seas tan dudosa que pareces de mentira Venite con una promesa que me inspire Que se asegura Que no hayan dudas Y agárrate de mi bien fuerte ahora en tu memoria Será mi vida Será mi vida Esa promesa Ay, ya verás No tienes ni idea de lo que estoy hecho De todo el sentimiento De todos los momentos Que juntos ante el mundo podemos construir Solo depende de ti Solo depende de ti Que el beneficio de la duda me domina Cual veneno que destruye y contamina Cariño mío Vení a hacer las cosas por mi vida Y si quieres te dedico Mis canciones cada día Ay, no dudes tanto Que este amor no es de mentira Venite con una promesa que me inspire Que se asegura Que no hayan dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Venite con una promesa que me inspire Que se asegura Cuando esté en oscuras Y agárrate de mi bien fuerte ahora en tu memoria Será mi vida Esa promesa Ay, ya verás Y el que se siente orgulloso de ser venezolano Que me pegue una bulla Que vivan los niños del mundo entero Venite con una promesa que me inspire Venite con una promesa que me inspire Que se asegura Y agárrate de mi bien fuerte ahora en tu memoria Será mi vida Esa promesa Ay, ya verás La, ya verás ¿Qué será de lo que nos prometimos ayer? ¿Qué será de lo que nos prometimos ayer? ¿Qué será de lo que nos prometimos ayer? Y ya verás ¿Qué será de lo que nos prometimos ayer? Dime qué hago, me olvido de todo No me llores que yo aquí estoy solo Loco por besarte, loco por mirar tus bellos ojos Dime qué hago si no podrás regresar Cómo me arranco esta quimera Dime qué me extrañas, que esta distancia no nos desintegra No quiero pensarte lejos un segundo más Quiero aferrarme a que esto pronto va a cambiar Que nos reencontremos Eso es lo que yo quiero Dime qué hago, me olvido de todo No me llores que yo aquí estoy solo Loco por besarte, loco por mirar tus bellos ojos Dime qué hago si no podrás regresar Cómo me arranco esta quimera Dime qué me extrañas, que esta distancia no nos desintegra Solo dime ¡Muchas gracias! ¡Ay, gaita! ¡Muchas gracias! Cuando el puente no existía Te podías embarcar en un ferry noche y día Te miembran las sillitas donde hacías el recorrido Y tomabas complacido una espumosa frita Sale de tu almarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago ¿Cuánto cuesta? Tres reales y baixa y cinco monos en carro Sale de tu almarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y baixa y cinco monos en carro ¡Dale! ¡Chupi! Y fue el puente sobre el lago Majestuoso y colosal Que punto punto final ante transporte adorado Pero un bajo petrolero Se estrelló contra el coloso Dándole paso forzoso al ferry Maracaibo Sale de tu almarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y baixa y cinco monos en carro ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva! ¡Gracias!